Luego de que Gloria Mayo revelara el acoso que sufrió en 1985 en la telenovela Angélica por parte del director de escena, cuestionamos a su entonces compañera de set, Olivia Collins, si es que ella presenció o supo de acoso y malos tratos que Mayo aseguró haber vivido al no acceder a las insinuaciones de carácter sexual. Olivia considera de mal gusto y a destiempo la denuncia pública de su colega. No, nunca vi nada, Gloria y yo somos compañeras de trabajo, hemos coincidido en algunos proyectos, pero no es así que seamos una amistad entrañable, es una generación que pasamos juntas, pero no, y trabajé con ella en esa telenovela y nunca me di cuenta de nada, o sea, yo soy muy alejada, o sea, yo respeto a todo el mundo y la verdad es que no intimo con muchas personas, o sea, me dedico más a llevar bien la armonía en mi trabajo. Nunca lo supe, ni me di cuenta y bueno, pues qué lamentable, o sea, lamentable, pero pues yo creo que si en el momento dices, no, eso de, a mí algo sí no me gusta, o sea, que vengan a relucir las cosas cuando él ya está muerto, cuando ha pasado el tiempo, o sea, hay que decirlo en el momento, ya ahorita como que se me hace que es algo de mal gusto, la verdad. Gracias.